Estás en Escuela Natur, y hoy es la tercera noche de Chaitra Navratri. Hoy haremos una práctica de meditación y valor con la diosa Chandra Ganta. Encuentra un lugar tranquilo y sin distracciones para tu práctica. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta y las manos en tu regazo. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención al centro del corazón. Comienza tomando algunas respiraciones profundas y conscientes para relajar tu mente y cuerpo. Visualiza a la diosa Chandra Ganta en tu mente. Con su tercer ojo en su frente, siempre abierto y una campana en su mano. Siente su presencia y su valentía mientras te conectas con su energía. Siente suavemente y suavemente. Ella es la vigilancia inquebrantable contra la malicia. Encarna el valor y la valentía guiándonos para enfrentar y vencer a nuestros adversarios internos acercándonos a la conciencia divina. Siente suavemente. Siente suavemente. Siente suavemente y suavemente. Para siempre en que aprender la que compartir y enviar a nuestros amigos. Siente suavemente y escena. y el miedo pueden encontrar consuelo al rendir homenaje a Chandraganta. Chandra significa luna y refleja los diversos matices de emociones y pensamientos similares a las cambiantes fases de la luna. Visualiza una luna en el cielo nocturno, representando tus emociones y pensamientos cambiantes, como las fases de la luna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escucha cómo la diosa Chandraganta hace sonar una campana que emite un sonido claro y resonante. ¡Gracias! 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 A medida que nos estamos adentrando en la meditación, observa cómo la presencia de la diosa y el sonido de la campana te brindan una sensación de valor y calma, aunque exista inestabilidad emocional. ¡Gracias! 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 tomando contacto con tu cuerpo y tu respiración. Termina tu práctica con gratitud y una sensación de coraje y determinación renovados, abre los ojos suavemente y lleva esta valentía contigo. Haz un compromiso personal contigo para enfrentar y superar tus miedos y ansiedades con valentía, con la fuerza de Chandraganta. Puedes escribir tus intenciones en un diario o en una hoja de papel como un recordatorio constante para enfrentar tus miedos y ansiedades. Esta práctica es una ayuda para conectarte con la energía valiente de la diosa Chandraganta y a enfrentar y superar tus adversarios internos, especialmente la ansiedad y el miedo, mientras te acercas a una mayor conciencia divina. Namasté. Para más contenido como este accede a escuelanatur.com y entra en el grupo de Telegram donde recibirás informaciones sobre Ayurveda y otras sabidurías ancestrales. Te esperamos. Hari Om.